Muy buenas noches amigos y familias de Mar Chiquita, de Argentina y del Mundo. Vengan por acá por favor. Les estoy mostrando la noche de Santa Clara del Mar. Esto es San Francisco y Acapulco. Miren lo que es este lugar. Repleto de gente. Gente disfrutando. Familia. Amigos. Parejas. No, no, tenemos de todo. Música. Este es al límite de un lugar nuevo que se abrió aquí en Santa Clara del Mar. Y está explotando gente, los camareros de 10. Vamos a entrar acá a la mesa. Vemos los chicos que están degustando. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ricardo Puguesa, ¿no? Yo estoy comiendo un sándwich de carne, pero los chicos están comiendo con la pureza. ¿Un lomito? Este sándwich de carne creo que es venusado. ¿De qué? ¿De bondiola? ¿De lomito? De res. ¿Vos sos de acá? Yo soy de gas. Bien. O sea, que el tipo, o sea, ¿qué onda? ¿Modelo? No, yo laburo de modelo hace varios años. Claro, te descubrimos. Te descubrimos. Estabas en la revista... Estaba en Pronto. En Pronto, ¿te acordás? Sí. En Pronto. Y eso que llegaste tarde, pero era pronto igual. Fue pronto. No volvías presunto. Escúchame, ¿y querés presentarme a ver qué bonitas chicas, amigos, también? Me presento. Y hola, los chicos que vienen todos de Mar del Plata. ¿Todos de Mar del? Sí, venimos a conocer. Con provecho a todos. Gracias. ¿No, hombre? No, no. Me dijeron que son todos de hablar, pero ella que es de hablar mucho. Yo no sé. Vamos a investigar cómo anda. ¿Nombre? Lola. ¿Colegio? Ah, no. Ya quisiera. No, no. Hace 10 años terminamos el colegio. Somos todos amigos del colegio. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos me das? Y yo te doy 25. Para cortar, ¿siempre venís acá a comer hamburguesas? No, no. No, no, es un chiste. No. Un beso, mi amor. Un beso, sí. Hace 10 años que terminamos el colegio y trasladamos nuestra peña desde Mar del Plata a Santa Clara para venir a comer esas hamburguesas. Nada más. Impresionante. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso a veces pasada. Impresionante esto. Me encanta. ¿Y qué es lo que más te gusta de Santa Clara? El mar. Me encanta. ¿Tipo meditás o te vas a surfear? No, me voy a surfear. Picante, ¿eh? La verdad que... Nos gusta mucho el mar y venimos todos, ya trasladamos. El fijo de la semana venimos al límite, sí o sí, todos a comer hamburguesas acá porque no hay ninguna hamburguesa en Mar del Plata igual. ¿Vos sos de vivir al límite o sos más precavida? No, yo soy precavida. Vamos a la pausa. Bueno, chicos, buen provecho. La verdad que en el rato venimos a hablar un poquito más. Gracias. Que disfruten. Bueno, acá los chicos disfrutando a pleno. Hola, señor. ¿Cómo anda? Me dicen que vaya para allá, a esa mesa de ahí. Vení, Marce, por favor. No, esto es el móvil del verano. Estamos en Santa Clara. ¿Puedo... ¿Me permiten? ¿Cómo anda, señora? Espectacular. La veo espectacular. La veo con una mirada un tanto tranquila, seria, mucho sol. Porque no, no hay el trago que yo quería tomar. ¿Cómo no? No, pará. ¿Vamos a reclamar? ¿Cuál es el trago? No, porque no lo tienen, no lo tienen, ¿cierto? Pero lo que pasa es que yo le explico. ¿Me puedo sentar? El tema es así, señora. La vida siempre hay problemas, pero usted capaz que tiene que ver el vaso lleno. Acá tenemos el vaso lleno y el vaso vacío. Bueno, pero no es eso. ¿No? ¿Cómo es? No, le pregunto, le pregunto. ¿No? No tenés que venir a un negocio. Que tengan todos los tragos a vivir por habernos. ¿Cuál quería usted? ¿Cuál quería yo? ¿Cuál de adquirir durazno? ¿Adquirir durazno? Y no hay. Y no, viste, no es así. Y no puede decir, bueno, no hay y me tomo otro rico que me guste. ¿Cómo vas a ponerle un poquito de... Un poco de onda. Eso, ¿viste? ¿Viste que puede mirar el vaso lleno? ¿De dónde son? De Rosario. ¿Cómo vieron Santa Clara? ¿La vieron distinta, linda? Sí, yo vengo hace tres años, pero la conozco hace mucho, muchos años. Bien. ¿Vio todo el parque El Diego, todo el polideportivo? Todo, todo, espectacular. ¿Lo vio bien? Espectacular. Buenísimo. Muy bueno. ¿Y usted, por ejemplo, cuando va a la playa, ¿se cuida o se descontrola y van a dar varios metros adentro del mar? No, me meto hasta la... hasta todo. ¿Sí? ¿Le han sacado un bañero algún día? Sí. Porque lo hice adrede de tal. Ah, estoy simulando. Bueno, me encanta la onda que le puso. Choque. ¿Viste que al final es la mamá? Una ídola al final, ¿viste? Tenías mala onda. ¿Los hijos o el yerno? Sí, el yerno. ¿El yerno? ¿Buena onda el yerno? Sí. Un santo. Un santo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Estamos tranquilos. Sí. Ahí estamos. Bueno, seguimos con la noche y ahora un ratito volvemos a Tensado. No, 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 no Gracias.